¡Suscríbete al canal! El clima será templado en toda Italia con temperaturas máximas por encima del promedio. En Milán para el lunes llegarán a los 17 grados centígrados. Después para el jueves tendremos una ligera disminución de las temperaturas máximas por el pasaje de corrientes de aire húmedo. Y así lo mismo también en Florencia, 20 grados centígrados para el lunes, 17 grados centígrados para el jueves. Mientras en Palermo tendremos valores entre los 20 y 22 grados centígrados. Gracias por su atención. Es todo para hoy. Y para saber cómo será el tiempo en los próximos días, consulte nuestra aplicación.